Hay algo, a partir de todo esto que estamos hablando de Liu Sibaya y su defensa y tal, que sí que quería poneros, y es que os acordáis de RT, os acordáis de una tal Ina Afinogenova, una chica que luego creo que le hizo alguna entrevista a Rubén Gisbert, es una chavala, es una chica que tenía un programa que se llamaba, que era la presentadora de RT, una de las directoras de RT, y también salió con Julián Macías Tobar en un, en una entrevista y demás, sí, la rubia, la rubia. Pues esta señora, hace no demasiado, sacó un vídeo que alguien me pasó por mail, y yo se lo agradezco, donde explicaba por qué había dejado de trabajar para RT y el canal de YouTube que tenía, no recuerdo cómo se llamaba el canal de YouTube, pero la respuesta va a ser interesante, interesting. Hola a todos, este va a ser un vídeo inusual, casi sin guillón, me anoté algunas cosas para que no se me olviden, me estoy grabando yo sola, van a ver, por eso este mando de vez en cuando. Ahí les va, se llamaba el canal de YouTube, ciertamente. Pues ya no lo, ya no lo presenta. No habrá gráficos, ni efectos especiales a los que están acostumbrados, ni edición impecable. Lo grabo básicamente porque muchos de los que seguían mi trabajo preguntan y preguntan que dónde estoy, si estoy viva, si estoy bien, qué me pasa, si regresaré. Y es verdad que les debo una explicación desde hace más de un mes. Yo creo que muchos de ustedes ya se lo imaginan, pero nunca viene mal una confirmación de primera mano. Efectivamente, me fui de RT y no regresaré ni apareceré más en los vídeos de Ahí les va. Tampoco es que me esté tomando un tiempo, simplemente había una relación contractual con la que yo, por una simple cuestión de fidelidad y de respeto a la empresa, quería cumplir. Y ahora vamos a los motivos, aunque creo que ya muchos podrán saberlo. Ojito, eh. Básicamente no estoy de acuerdo con esta guerra. Hasta aquí no es nada difícil de comprender. ¿Quién puede estar de acuerdo con una guerra? Unos pocos. ¿Y yo no estoy entre ellos? Pues eso. Nunca he estado de acuerdo con ninguna guerra porque sé y lo sé por haberlo sufrido en carne propia. O sea, básicamente, esta chica estaba sirviendo de propagandista en RT y en el canal este de YouTube, Ahí les va, que dice, ay, no tendrán esa edición impecable. Además, lo dice con cierto ritintín como queriendo decir, esa edición impecable, esa maravilla que hacíamos con los vídeos y tal, bebe precisamente, que tenía por detrás, a Rusia financiándome para hacer esos vídeos. O a Rusia financiando, produciendo estos vídeos que yo estaba haciendo, claramente. Por lo tanto, esto no va a tener esta edición impecable a la que ustedes están acostumbrados. Y por otra parte, el no estar de acuerdo con la guerra, que es evidente que es una guerra, de Rusia a Ucrania, el no estar de acuerdo con esto, lo que le ha valido, efectivamente, es que deje de participar. Ya no pueda seguir haciendo los vídeos de RT o los vídeos estos que estaría haciendo. ...que afectan por encima de todo a la población civil. Esta sigue siendo súper prorrusa y tal, pero por lo menos es un poco más coherente en este sentido. ...cómo afectan a la población civil, por muy precisos que digan que son los ataques. No voy a estar de acuerdo con una guerra que afecta a la población civil de mi país, pero tampoco con una que afecte a la de países tan lejanos y desconocidos, como Irak, Afganistán, Libia, Yemen, Sudán o Palestina. Tampoco de una que afecta a un país más cercano, que parece que ahora es la cuestión por la que nos tienen que importar unas guerras más que las otras, al menos según la sangrante hipocresía europea. Así que por una parte está esto, nunca voy a estar de acuerdo con ninguna guerra que afecta a la población civil, nunca la voy a entender, nunca la voy a justificar, nunca voy a poner la cara por ella y nunca voy a ponerme de perfil ante ella tampoco, por más que pueda entender los motivos que la provocaron. Y lo ves, está todavía aparte de la idea de que hay unos motivos que la provocaron, esto, acuesto, por aquí, por allá y tal, pero sí que esta señora parece que no le hicieran sus principios o esto será lo que ahora estará diciendo de excusa de cara a la galería, en plan de más allá de todo lo que tú puedas argumentar. Ahora mismo, básicamente, desde la propaganda rusa nos están dando unas órdenes de que debemos defender ciertas cuestiones. ¿Qué coño? Defenderlas ahí me parece de estar un poco, o sea, no de estar un poco, pero de tener pocos escrúpulos, vamos a decirlo así. Vamos a decirlo como tener pocos escrúpulos. Igual que el que lance bombas sea Estado. No la han despedido, la han ampliado infinitamente sus espacios de libertad de elección. No la han despedido, la han sustituido. Estados Unidos, Francia, Israel, Ucrania sobre la propia Ucrania, que es lo que ha estado haciendo durante años, o Rusia. No lo puedo normalizar. Esto es, por un lado, puramente humano. Pero es que, por otra parte, tampoco entiendo esta guerra desde un punto de vista estratégico, desde el punto de vista de combatir el militarismo y la agresividad de la OTAN. Para aquellos que digan que estar en contra de la guerra es apoyar de algún modo el punto de vista de los atlantistas, ya les digo que mi opinión es justo la contraria. Nadie que esté en contra de la OTAN puede apoyar esta guerra porque nada ha reforzado tanto a esta organización como la decisión tomada por el gobierno ruso. Tiene razón. Tiene razón. Esto también coincidía bastante con lo que nos dijo Fonseca. Es decir, Fonseca te decía hace dos o tres años se cuestionaba la idea de la OTAN. Macron estaba por ahí diciendo si la cuestión esta de la OTAN si tenía sentido, o sea, a lo mejor tal. Incluso ellos, el propio Fonseca me decía, yo también hace dos o tres años le hicimos una entrevista al tío este de la OTAN y éramos muy críticos porque no entendíamos tampoco el sentido de ser en 2018-2019 de una organización como esta. Sin embargo, estas acciones de Rusia, la invasión de Ucrania y tal, ha reforzado de forma brutal el sentido de la alianza de la OTAN. Por eso Finlandia va a entrar en la OTAN, Gigi Rusia. ...por el gobierno ruso. Una organización que estaba en plena decadencia. Tiene razón, estaba en plena decadencia. Totalmente anacrónica. Tiene razón, era totalmente anacrónica en aquel contexto. En un contexto en el que Rusia no era una fuerza expansionista barra militarista como la que ha demostrado ser, la existencia de la OTAN pues sí que no tenía mucho sentido. Ni en sus sueños más húmedos podría haber imaginado que alguien le hiciera semejante favor como el que le hizo el gobierno de mi país. Así que según mi opinión, estar en contra de la guerra y de la decisión de iniciarla es estar en contra de la OTAN. Si les gusta bien, si no les gusta, piensen en qué momento se ha visto la OTAN tan bien tratada y tan cerca de expandirse hasta límites insospechados hasta hace unos meses. Y al igual que con la OTAN, sucede con los ultranacionalistas de Ucrania. Pero aquí sí que está cuestionando, sí que está criticando algo que desde las partes más prorrusas siempre se había puesto en evidencia. Porque desde las partes más prorrusas habían dicho no, ha sido la OTAN la que ha provocado que se inicie esta guerra. La responsabilidad de esta guerra, como dijo por ejemplo Rubén Gisbert, es únicamente y puramente de Estados Unidos. Esta guerra solo responde a los intereses de Estados Unidos. Lo que esta chica está diciendo, y a mí me parece con buen criterio independientemente de que siga un poco en su pompa y tal, porque es rusa y es anti-OTAN y toda esta mierda, lo que esta chica sí que estaría diciendo es, no, la responsabilidad es de mi país. Y los que tienen la culpa de que ahora mismo la OTAN sea reforzada, los que tienen la culpa de haber entrado a matar en esta situación, ha sido la decisión de Rusia que a nadie, nadie le obligaba a Rusia a invadir, ¿vale? Con una invasión a gran escala de Ucrania de la forma en la que lo ha hecho. Esto es lo que ha reforzado, la mala decisión de mi país, pero sí que responsabiliza de eso a Rusia. No de alguna manera lava los platos y dice, toda la responsabilidad de esto es de Estados Unidos y de la OTAN. Rusia es un actor reactivo a todo esto. Rusia es alguien que pasaba por allí y ha dicho, hombre, pues tendré que hacer algo, ¿no? No, no, no. Entonces en este sentido a mí me gusta el marco en el que esta chica por lo menos explica todo esto. Me parece un poco más honesto que el que hay otras narrativas en las que algunos se parapetan y que a mí me parece que están fundamentadas en falacias y es intentar quitarle la máxima responsabilidad posible de la invasión a Ucrania a Rusia, lo cual no tiene ningún sentido. Que existían ahí, más allá de la mayor o menor representación que tuviesen en el Parlamento, más allá de que el presidente sea judío, que no hay manera más simple que esa de infravalorar un fenómeno, que ya era un problema ahí, pues esos patriotas con esvásticas que existían y estaban muy cómodos ahí, ahora salen blanqueados y reforzados también en el exterior. Y todo esto tenemos que agradecérselo a quién? A todos aquellos que decidieron iniciar esta guerra y a aquellos que desean con todas sus fuerzas y sus decisiones prolongarla. Por ejemplo, mediante medidas del envío de más y más armas. También me gustaría hablar sobre la propaganda de guerra. Yo no he querido formar parte de ella. No voy a entrar en si el medio en el que he trabajado durante todos estos años lo hace o no. No va a entrar en si Rusia Today participa de esta propaganda o no lo hace. No entres en ello, no entres, no hace falta. La verdad es que ni lo sé. Hablo por mí, yo no voy a... Ni lo sabes. Un bot me ha baneado 10 minutos por decir que Liu es repelente. Solo eso, nada más. ¿Eso es motivo de baneo? Pues parece que para el moderador que te ha baneado 10 minutos sí que lo es. Hacer propaganda de guerra. Ahora bien, viviendo fuera de Rusia como vivo ahora, ya puedo decirles que no veo muchos periodistas que no hagan un trabajo de pura y dura propaganda de guerra. Que no se dediquen a leer o transcribir la propaganda de guerra de uno de los dos bandos. Sin la mayor intención de hacerlo de forma crítica o de poner en duda lo que les cuentan. Sin la mayor intención de darle voz a los dos bandos. Y que no me vengan con el cuento de invadidos e invasores. Cuando el invasor eran ellos, tampoco daban voz al invadido. Ahora que yo puedo acceder a las dos propagandas, y sí, yo puedo acceder a las dos porque ellos demuestran permanentemente que no les da su conocimiento el idioma para ello. Pues ya les digo que la diferencia, si es que la hay, es mínima. Por eso los rusos piensan como piensan y sacan las banderas que sacan. Y por eso los europeos piensan como piensan y sacan las banderas que sacan. No se engañen. No es una cuestión de buenos y malos. Es propaganda. Y ustedes también se la comen con patatas. Exactamente igual que se la comen los rusos. Ahora mismo, además, ustedes con más razón. Porque les prohibieron la visión del otro bando. La tienen bloqueada ahí donde viven. Pues eso es lo que tenemos. Bueno, no la tenemos bloqueada porque tenemos a mucha gente que está defendiendo las posturas que está, por ejemplo, defendiendo a Lius Ibai, a Rubén Gisbert y demás en las televisiones y contando sus historias. Sí que existe una apariencia que yo creo que al final ha acabado beneficiando a la narrativa rusa y demás de que se estaría censurando o que se estaría silenciando aquellas voces díscolas o disidentes. Pero sí que tienen las herramientas para poder expresarse libremente por las redes sociales. Tenía que decirles, seguiré por aquí. Si no me sancionan, si no me bloquean por mi nacionalidad o por mi pasado profesional, seguiré buscando a ver a qué me puedo dedicar. Estaré haciendo algunas cosas en mis redes. Telegram, Instagram, Twitter. Suscríbanse. ¡Dopeldante! Todo mi apoyo a la calvocracia asertiva menor que tres. Gracias por tu curro, Sergio. Muchas gracias, Dopeldante, tío. Pero, muchas gracias, Dopeldante. TVH, pero hombre, tenías que haber dicho porque tenemos Ghost VPN. Con Ghost VPN esto no hubiese sucedido. Espero que me sigan a donde me vayan y gracias por estar aquí. Sepan que esto ya no lo financia ningún gobierno malvado, ningún banco, ningún fondo buitre. Pero si hay... No, no, me lo creo que no te haya... Me creo que este mensaje no está financiado por Rusia, señora. Me lo creo bastante. Si alguien del eje del mal, obviamente, que quiera colaborar, estoy abierta a la... Oye, ya no tengo trabajo. Por favor, alguien, por favor. Soy muy buena leyendo textos de una pantalla. Estaría muy bien si alguien me quisiese contratar. Llama a Fonseca de VisualPolitik. A lo mejor te meten en una sección ahí dentro de su canal. Monedita, por favor. No, esto me lo pasaron el otro día y me parecía quite relevant, ¿vale? El hecho de que esta señora haya dicho, oye, es que yo no... Porque sí que me parece más honesta esta postura. Pese a que sigue siendo una postura anti-OTAN y demás, pero la postura de ser consciente de que la responsabilidad y la gran cagada, que les traerá unas consecuencias bastante gordas, no es de la OTAN, no es de Biden, no es de su putísima madre, no es de Zelensky, no es de la Unión Europea. Es de Putin y es de Rusia. ¿Qué es? Que tú podrás ser todo lo crítico, y me parece muy bien que lo seas, con la OTAN, con Biden, con la Unión Europea, con BonderLegend y con Zelensky, con su putísima madre, pero los que han iniciado esto y los que tienen, en cualquier caso, la culpa de que los otros estén reforzando, son precisamente los ruskis. ¿Vale? Muy bien. Venga, crack, hasta otra. Te quiero.